El dolor de mis camaradas se ponen buenas las pijanas Por los baron van a ir orden yo, le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquilidad, trato de al máximo abrir Siempre al pendiente del trabajo y pa'l mismo nunca me rato Pero primero es lo primero, son mis hijos cuanto los quiero Aunque no soy hombre de rancho, me junto con mi compadre Hay servitas de Culiacán, donde seguido me verán En la tumba de mi compadre, que se encuentra con mi dios padre Trato de al máximo abrir Siempre al pendiente del trabajo y pa'l mismo nunca me rato Pero primero es lo primero, son mis hijos cuanto los quiero Aunque no soy hombre de rancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!